Hola, hola chicos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a Ella Dice, Curiosities. Aunque el haber iniciado su carrera artística a una edad muy temprana, le ha ayudado a pulir sus habilidades histriónicas y a obtener grandes oportunidades en la industria del entretenimiento, este mismo hecho ha provocado que Dove Cameron haya pasado la mayor parte de su vida bajo el escrutinio del ojo público. Como muchas chicas, la estrella de Disney, lamentablemente, ha tenido que enfrentar todo tipo de situaciones difíciles a lo largo de sus escasos 24 años, desde una relación tóxica y la pérdida de un gran amigo hasta un trastorno alimenticio, todo lo cual ha sido aún más difícil de sobrellevar por ser una figura pública. Sin embargo, aunque el malestar que esto le ha provocado es algo que la joven nunca ha ocultado, recientemente, la también cantante finalmente reveló qué tan terrible ha sido para ella vivir con su intimidad permanentemente expuesta. En una entrevista realizada por un reconocido medio de espectáculos, la protagonista de Live and Maddie confesó que, antes de formar parte de la industria del entretenimiento, pensaba que Hollywood era un lugar de ensueño, y por ello, cuando comenzó a tener sus primeros papeles, llegó a sentirse una chica sumamente afortunada. Sin embargo, muy pronto se dio cuenta que las cosas no eran como ella imaginaba. Abrí mi corazón junto con todos mis ventrículos y todos mis puntos sensibles a este lugar que resultó siendo como el salvaje oeste, de manera que me arruiné a mí misma. En ese entonces, yo era demasiado joven y testaruda como para protegerme del que pensé iba a ser mi lugar más seguro. Tomé muchas decisiones tontas y me sumergí en una relación terrible. Además, sufrí anorexia durante mucho tiempo. Estaba haciendo todo lo que podía para crear un espacio seguro para mí, dentro de un lugar que sentía que era un nuevo hogar, y eso no era inteligente. Pero yo no lo sabía, porque cuando entré a este negocio, aún no tenía la edad para asimilarlo. Aunque en su charla Dove no estipuló a quién se refería. Cuando hizo alusión a la terrible relación que vivió, todo indica que describía su noviazgo con Ryan McCartan. Recordemos que la pareja comenzó a salir en el 2013, e incluso llegó a comprometerse en abril del 2016, pero solo unos meses después acabaron separándose. En ese entonces, la ruptura se convirtió en un gran espectáculo mediático, con Ryan acusando a Dove de haberle sido infiel y criticándola duramente en las redes sociales, algo ante lo cual ella trató de defenderse, alegando que las insinuaciones en su contra eran falsas. No obstante, eso no evitó que los rumores siguieran, pues incluso todavía el año pasado fue cuestionada al respecto. Aunque en ese entonces no dudó en asegurar, esa fue mi primera relación real y sucedió tanto en pantalla como fuera de ella. No obstante, mucho de lo que pasé en ella, los momentos más bajos, solo yo lo sé, porque no los hice públicos. Tenía la impresión de que debía ser que todo se viera perfecto todo el tiempo, y mi pareja definitivamente utilizó eso en mi contra. La gente pensaba que estaba compartiendo mucho, cuando en realidad yo casi no estaba compartiendo nada. A pesar de las dificultades que le representó convertirse en una figura pública siendo aún un adolescente, Dove Cameron no desistió de su sueño de ser una estrella, y hoy en día es catalogada como uno de los elementos más valiosos de la factoría Disney. Además, en el ámbito personal, las cosas parecen irle de maravilla, pues junto a Thomas Doherty, su coprotagonista en la saga Descendientes, con quien está desde el 2017, ha construido una gran relación, tan estable y feliz que actualmente son considerados como una de las parejas jóvenes más queridas del momento. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.